¿Todo bien? 8.15 Bienvenidos, bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas a este momento de oración. A este momento tan especial de encuentro con el Señor. Donde tú y yo, reunidos en su nombre, estamos esta noche con la disposición en el corazón. ¿Cómo te sientas ahora? Tal vez, tal vez, con el ánimo, con las ganas de estar un ratito. Con el Señor, dedicándole tu tiempo, tu espacio interior. O tal vez, a pesar de esa disposición, te sientes un poco triste, un poco asustado por las cosas que están pasando. Es normal. Tú y yo nos acercábamos al Señor. Hace dos mil años ya, tú y yo nos acercábamos al Señor. Sobre todo cuando lo necesitábamos. Cuando teníamos temor en el alma. Yo te quiero invitar a que iniciemos este momento de oración deseándonos la paz unos a otros. Deseándonos la paz a nosotros mismos. Yo no sé, pero he notado que en los últimos días, en los últimos meses, yo creo que casi el 100%, por no decir todas, todas las noticias apuntan, casi con intención malvada, de quitarnos la paz. Si la paz se va de tu corazón, difícilmente vas a escuchar al Espíritu Santo que habla suavemente. Por eso es necesario construir la paz. Vamos a construirla. Esa paz que solo Dios puede dar. Cantemos y deseemos la paz hacia nosotros mismos y hacia los demás. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá, no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Te invito a que no dejes que la paz de Dios se vaya de tu corazón. No te digo que seas ingenuo ni que no te enteres de las cosas que pasan. Te invito a que las veas con los ojos de la fe. Que veas todas esas noticias con un ojo inteligente. Con los ojos de Dios. ¿Cómo vería Dios las noticias ahora? ¿Le daría miedo? ¿Cómo vería Jesús si estuviera en nuestros tiempos viendo todas esas noticias en tantos artefactos? ¿Le daría miedo? ¿Perdería la paz? ¿Dejaría de predicar? ¿Se asustaría y se metería en su casa allá en Nazaret? ¿Y ya no quiero salir porque tengo miedo? ¿Eso haría Jesús? Yo creo que no. En la ocupación romana que estaban viviendo, había pánico, había terror en aquellas ciudades. No podías hacer cualquier cosa porque los romanos te aplacaban. Hoy te pido que abordemos a esa paz que solo Dios puede dar. Fortalecidos con la presencia del Señor, te puedo decir que la paz de Dios no se irá. No se irá. Siempre va a estar acompañándote porque Él sabe que la necesitamos. Por eso, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá. Alabemos al Señor. Te voy a invitar a algo, si quieres y si puedes, ahora en tu artefacto que estés viendo este momento, que estés compartiendo en vivo ahora mismo. Yo te invito a que si puedes, ojalá que sí, puedes entrar a mi página y bajas un cancionerito que está ahí en mi página, rafaelmorenomusica.com. Está un cancionero donde puedes acompañarnos cantando todas estas canciones que vamos a cantar ahora esta noche. Se llama Cantoral, Disípulo y Profeta. Así se llama el cancionerito. Entras a la página rafaelmorenomusica.com y ahí lo bajas. Descárgalo. Es gratis. Y tú vas a poder seguirme porque ahorita vamos a cantar el canto número 33. El canto número 33 es un canto que, si ya te sabes, pues cántalo. No necesitas el cancionero. Pero si no te lo sabes, canto número 33, el ABC de la alabanza. Hoy estoy de fiesta junto a ti, paso el día alabando, soy feliz. Y cuando ya no sé qué más orar, el ABC vuelvo a empezar. Me devuelves al camino, alabanza por tu gran poder, bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanza, sí, sigo con bendiciones, termino con sede, Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, sí, sigo con bendiciones, termino con sede, Cristo, Cristo Jesús. Casi siempre en nuestras comunidades, la alabanza se nos da muy bien. Nos podemos pasar dos horas, ahí brinco y brinco, dando vueltas. ¿Quién vive? Y todos felices. La alabanza, la A de alabanza se nos da muy bien. Pero luego tenemos que pasar a la B. Y en la B como que batallamos un poco. B es bendecir a Dios, decir bien de Él y darle gracias. Ahí como que hay menos cantos de avivamiento, hay un montón. Pero de agradecimiento a Dios hay pocos. Bien, pues hasta acá debe llegar nuestra oración. Debe llegar a la bendición y dar gracias por todo lo que Él da, por todo lo que Él nos da. Pero la más poderosa oración a la que tenemos que llegar en nuestras asambleas de oración y también en nuestra oración personal. Es al silencio, curiosamente. Tenemos que llegar al silencio y a la presencia salvífica, santificadora del Señor delante de nosotros. Si podemos llegar a ese silencio de la sede de Cristo, hemos terminado, podemos decir que hemos terminado el ciclo de nuestra oración. A de alabanza con alegría, sí. B de bendición y acción de gracias, sí, obligado. Pero tenemos que llegar a esa última. Y en el silencio de Cristo le podemos adorar. Porque el Señor habla suavemente. Por eso, Yo le alabo porque tú eres Dios, bendición por lo que haces, Señor. Pero mi alma goza más, cuando te puedo adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder, bendición y gracias por tu amor. Y por último, en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Última vez. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hay una lectura muy poderosa en Pablo. Encontramos esta lectura que dice, Nada puede alejarme del amor de Dios. Y empieza a enlistar un montón de cosas que podrían alejarnos del amor de Dios. Yo te invito a que vayamos recordando esas cosas por estos días que tal vez, tal vez, de repente nos hemos sentido apartados del amor de Dios y de la mano poderosa y protectora de Dios. No voy a leer la palabra, sino voy a leer un pedacito del canto. Dice, ni las angustias, ni la muerte, ni la persecución, ni la espada, ni la tormenta. Nada puede apartarme de ti, Señor. Ni las carencias, el hambre, la tribulación, las palabras que matan, las noticias que entristecen y que asustan, ni el dolor. Yo vivo rescatado por ti, porque tú eres mi fuerza. Soy vencedor. Y luego esa frase poderosísima. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a cantarlo. Es el canto número 10, para los que tienen el canto oral. El canto número 10. Nada puede apartarme de ti, nada puede alejarte de mí, ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta. Nada puede apartarme de ti, nada puede apartarme de ti, nada puede quitarme tu amor, ni las carencias, el hambre, la tribulación, las palabras que matan, ni el dolor. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza, soy vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar. Envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? De tu amor no me separarán. Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Nada puede apartarme de ti, nada puede alejarte de mí, y el pasado, el futuro, el peligro de hoy. Principados ni potestades, nada puede apartarme de ti, Nadie puede apartarme de ti, nadie puede apartarme de ti, nadie puede quitarme tu amor, no hay altura tan grande, ni profundidad, ni criatura capaz de separar. Vivo rescatado por ti, vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza, soy vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar. Envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? De tu amor no me separarán. Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Si Señor, hago un compromiso de confianza contigo, hago un compromiso y te digo, te creo, te digo, confío en ti, confío en tus palabras, siempre promesa de protección, siempre promesa de compañía, confío en tus palabras. Y hoy reclamo, las reclamo como verdad para mi corazón, que a pesar de lo que vea, a pesar de lo que viva, a pesar de todas esas cosas, la angustia, la muerte, la persecución, la espada tal vez que estoy viviendo, las injusticias, a pesar de todo, que nada me separe de tu amor. Que nada sea capaz de separarme de tu amor, de la certeza de tu amor en nuestras vidas. Y si se puede, Señor, si se puede, que te vea, que te pueda ver, que vea tu mano poderosa actuando sobre mi vida. Haz que esa fe crezca en mí, porque tu Señor serás mi fortaleza, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Bendito sea, Señor. Ya casi por terminar esta primera parte de alabanza a Dios, agradecimiento a Dios. Yo quisiera cantar el Salmo 23, bueno, una versión del Salmo 23, es el canto número 101. Este canto es el canto por excelencia de protección de sabernos pastoreados y llevados por Jesús hasta el destino, que es nuestro Padre Celestial. Siempre comento yo que se oye muy bonito cuando decimos que el Señor es mi pastor, y uno se imagina que es un borriguito, uno caminando, y el pastor va adelante, poderoso, seguro de lo que hace, y nosotros detrás de él, conduciéndonos siempre a lugares bonitos. Pero hay una parte donde dice, aunque pase por cañadas oscuras, no temeré. Quiere decir que alguna vez pasaremos por cañadas oscuras. Yo pienso que ahora estamos pasando por una de esas cañadas oscuras. Y lo que debemos de pensar es, aunque pase por cañadas oscuras, no temeré. Porque tu vara y tu callado me protegen. Porque sé que vas delante de mí, Señor. Vamos a cantar. Canto número 101 Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Aunque pase por valles tenebrosos, y no haya luz para mis ojos, no temeré porque conmigo vas. Música Ante mis enemigos me bendices, eres el Dios que siempre vive, llenas mi copa rebosando está. Dicha y gracia me acompañarán, 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 durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar. Música Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar, hacia fuentes claras, siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Música Música Con ternura tú curas mis heridas, reparas mis fuerzas ya perdidas, porque a tu lado puedo descansar. Música Me llevas por sendas de justicia, me has regalado nueva vida, tu bar callado me protegerás. Música Dicha y gracia me acompañarán, 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 durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar, hacia fuentes claras, siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Música Gracias Señor, gracias porque tú nos vas conduciendo y porque nos llevas al Padre, esa es tu misión y la cumples perfectamente bien porque eres el buen pastor. Gracias porque eres camino también. Gracias porque eres camino también. No basta con guiarnos hacia el Padre, sino también estás ahí para que te pisemos, literalmente. Para que pasemos por encima de ti, para que podamos sentir que estamos caminando seguros, porque así es. Gracias por dejarnos tu palabra, porque esa palabra nos guía, esa palabra es la luz para iluminar ese camino. Gracias por dejarnos tu verdad, porque a pesar de que eres el pastor, además de que eres el pastor, nos dejas la verdad. Podemos decidir en libertad no seguirte, podemos decidir no seguirte y caminar otros caminos. Pero sabemos que tu misericordia es eterna y sabemos que en cualquier momento podemos voltear y ver dónde anda, dónde anda mi pastor. Y volver al camino, si es que no fuiste antes por nosotros. Gracias Señor porque eres el buen pastor y le has dicho al Padre que ninguno de nosotros se te perdería. Gracias por ese pastoreo santo. Gracias Señor por tenernos tanta paciencia. Gracias por conducirnos, enseñarnos, sanarnos, acompañarnos siempre. Gracias buen pastor. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me puede faltar. Hacia fuentes claras siempre me conducirás. Porque eres mi pastor. Ahora pasamos al segundo momento de esta comunidad orante. Porque tú, donde quiera que me escuches, donde quiera que estés, estamos ahorita hablando con el Señor, con el buen pastor, con nuestro Dios. Y somos una comunidad. Estamos unidos porque creemos en lo mismo. Estamos unidos porque estamos bajo la mano protectora, bajo el abrazo de ese Dios eterno. Y eso nos hace comunidad. Vamos a cantar ahora a Jesús directamente. Vamos a cantarle y decirle, bendito seas. Vamos a decirle a Él, en el canto número 13, vamos a decirle que aquí estamos, pidiendo perdón, pidiendo que nos sane, pidiendo su amor, que es incondicional. Acuérdate que pasaba ya hace dos mil años en Galilea. La gente se le acercaba, se amontonaba alrededor de Jesús y le pedía toda clase de milagros, sanaciones. Muy pocos le pedían que les enseñara. Esos eran los, así como el viejo Nicodemo. Esos sabios señores santos, sí le pedían algunos. Le pedían, enséñame, enséñanos. Jesús, que era lo que más le preocupaba a Jesús. Jesús sanaba a mucha gente, pero cuando los vio, dice la palabra, que cuando los vio ya muy cansado Jesús de trabajar todo el día, los vio y dice la palabra, se conmovió, dice, porque los vio como ovejas sin pastor. Y entonces fue otra vez, a pesar de que ya se acababa el día y estaba cansado, dice, y fue a enseñarles. Me parece tan importante esta palabra, porque no dice, los vio como ovejas sin pastor y se fue a seguirlos sanando, porque había un montón de enfermos todavía. No dice eso. Le interesaba mucho a Jesús enseñarnos, comunicarnos la palabra del Padre. Vamos a decirle a ese Señor, bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Queremos tu luz, queremos que tu amor nos transforme, que nos llene, que nos sane. Queremos de ti, le vamos a decir a Jesús. Y le vamos a decir también que aquí estamos, que nos mande su Espíritu Santo, que nos haga de nuevo, que nos reconstruya, que nos haga renacer de lo alto, conforme a su palabra, a su ley. Canto número 13. Hoy aquí estamos, pidiendo perdón, pidiendo los sanes, pidiendo tu amor. Hoy aquí estamos, pidiendo, Señor, llena este espacio de mi corazón. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, queremos tu luz, queremos tu amor nos transforme, nos llene, nos sane, queremos de ti, de ti. Hoy aquí estamos, bendito Señor, diciendo tu nombre, que es todo poder. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, bendito Señor, queremos tu luz, queremos tu amor nos transforme, nos llene, nos sane, queremos de ti. Bendito Señor, 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 bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Lo básico, sáname. Esa palabra poderosa que le gritaban mucho a Jesús, Señor, ten compasión de mí, sáname. Una buena lección es aquel hombre ciego que acercándose a Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús sabía que estaba ciego. Si el Señor viene ahora como lo está haciendo en estos momentos y te dice como lo está haciendo en estos momentos, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le contestas? Yo creo que ya estás pensando una lista mínimo como de unas siete o diez cosas. ¿Qué quieres que haga por ti? Y empiezas, espérame, 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 Señor, déjame apuntar. Mira, te pido por mi hijo, porque esto, porque no tiene trabajo, porque te atragantas de todo lo que quisieras pedirle al Señor. Porque lo puede hacer. Y aquel hombre pobre, miserable, tal vez abandonado por su familia porque vivía en la calle, miserable, no tenía ni dónde dormir, ni qué comer, pedía limosna, abandonado por la institución del templo, abandonado por su misma religión, aborrecido, por impuro. Le podía haber pedido un montón de cosas a ese hombre. Dignidad, familia, riqueza, comida, ropa, una casa. Y este Señor, este sabio, ciego, le dice, Señor, que vea. No sé qué le contestarías tú al Señor si el Señor te dice, como ahora lo está haciendo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Serías tan sabio, tan sabia, como este hombre ciego? ¿O le volcarías al Señor cuarenta cosas que te faltan, como si su misericordia no fuera suficiente y su providencia no fuera suficiente? A veces no se enoja el Señor porque Él no se enoja contigo. A veces nosotros somos bastante mezquinos, malagradecidos con el Señor porque le aventamos cuarenta cosas que no nos da y que somos infelices porque no las tenemos. Cuando este hombre que carecía de todo, lo único que contesta es, Señor, que vea, sáname. Yo te pido que con este canto, canto número cinco, si no me equivoco, le digas al Señor, ¿de qué quieres que te sane? Sáname. Yo sé que quieres pedirle muchas cosas en este momento, pero yo quisiera que de una manera simple, sencilla le dijeras al Señor, sáname de esto, una cosa. Te doy chance, te doy oportunidad de que le pienses un poquito. Mientras vamos cantando, ve pensando, ¿qué cosa le dirías al Señor? Señor, esto es esencial para mí, sáname de esto, nada más. Y nada más por ahora, porque después le puedes aventar las cuarenta cosas que quieres pedirle. Pero hoy por hoy trata de pensar en esa única cosa que le dirías al Señor, sáname. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, quieres sanarme. Sáname, Señor Jesús, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor Jesús, hoy venimos a ti, Señor, porque confiamos en ti. Hoy estás delante de mí, aquí donde estoy, donde quiera que estés, hermano, piensa, siente, ve con tus ojos de la fe y estás seguro de que el Señor está contigo en este momento. Y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Vamos a orar. Señor, en estos momentos tan especiales que nos ha tocado vivir, te pedimos que nos sanes. Primero te vamos a pedir que nos sanes del cuerpo, de este cuerpo que es templo del Espíritu, de este cuerpo a veces adolorido, tan adolorido que me olvido de ti. Tan adolorido que reniego y me quejo, porque los dolores del cuerpo duelen mucho y hacen que me olvide de ti. Que me olvide de darte gracias, que me olvide de bendecirte. Sáname del cuerpo, de cualquier dolencia que tenga. Toca este cuerpo enfermo, dañado. Sáname, Señor. Tu poder es grande, y mi fe, aunque sea pequeña, es suficiente porque, porque tu poder y tu misericordia sobrepasa mi falta de fe. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir. Dame tu amor. Sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mal. Toca el corazón. Para alcanzar la santidad. También, Señor, y sobre todo ahora, te tenemos una lista de cosas que queremos que nos sanes, y yo sé que tu poder es grande y que además quieres sanarnos de todo eso. Te quiero pedir que nos sanes de la tristeza, que nos sanes del miedo. Es el miedo, ese miedo que nos han infundido tantas noticias. Es el miedo que nos hace impotentes ante la realidad. Queremos gritar, queremos romper todo, de coraje, de miedo, de impotencia. Y se ha apoderado de nuestro corazón, ese miedo. Sánanos de ese miedo, Señor. Sánanos de la incertidumbre. A nosotros que nos gusta saber qué va a pasar, tener todo planeado. Sánanos de esa incertidumbre, de no saber qué va a pasar el día de mañana. Sánanos, Señor, del pesimismo, de que lo único que pensamos es que lo que viene será peor. Y no nomás lo pensamos, nos lo dicen y les creemos. Sánanos del pesimismo, Señor. Sánanos de la autocompasión, de estar tristones, renegando, como sufro yo. Mi vida es un desastre. Todo me sale mal. Y luego para acabarla, no tengo trabajo. Para acabarla, estas cosas que están pasando. Y empezamos a renegar y a entristecernos y a darle vuelo a la hilacha, Señor. No dejes que sea eso en nuestro corazón. Sánanos de esa autocompasión, de ese pesimismo. En cambio, llénanos de confianza, de paz, de esperanza, de fe. Que eso sí se anide en nuestro corazón y saque de ahí la desesperanza, la tristeza, el miedo, la incertidumbre, todo eso que no anide en nuestro corazón, que se vaya y que en su lugar llegue la confianza en ti, la paz que sólo tú das, la fe, la esperanza en ti, la confianza en tu misericordia, en tu providencia, en que tú estás cuidando de tus hijos. Sánanos. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. dile al Señor. Sáname, Señor, sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, 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 sí, Señor, sáname, confiamos en tu poder. Sáname, 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 toca nuestros corazones lastimados. Sáname, renuévalos, sáname, consuélanos. Sáname, sáname, gracias, Señor, sáname, sáname, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque hemos decidido dejar nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que si dejamos nuestra vida en tus manos viajaremos ligeros, viajaremos confiados en ti porque tú quieres siempre lo mejor para nosotros y bendices cada momento y cada cosa que tenemos y que no tenemos. Dejar nuestra vida en tus manos es el mejor lugar porque nos amas. Quizá la mejor petición que te podemos hacer es, Señor, dame todo aquello según tu amor. Dame lo que me falte, lo que sea, tú ya sabes. Dame todo lo que necesite según tu amor y nada nos faltará. Cuando estamos agobiados por tantas cargas venimos a ti, Señor en ti descansamos cuando estamos agobiados por tantas cargas venimos a ti, Señor en ti descansamos nos das tu consuelo nos llena tu gracia nos harás descansar en tus manos me entrego en tus manos porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar en tus manos me entrego en tus manos de amor toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor sí, Señor permítenos confiar en ti de esa manera cada vez que vengamos de ante ti con una lista larga de cosas permítenos reducirla a una sola petición danos la sencillez de un niño y poderte decir para poderte decir Señor mira, esta lista que tengo vamos a hacerla a un lado y te vamos a pedir lo siguiente dame Señor lo que me falte tú ya sabes dame Señor lo que me falte para ser feliz y para poderte seguir dame Señor lo que les falta dale Señor a mis hijos a mi esposa a mi esposo aquel hermano aquella hermana aquella madre aquel padre dale Señor lo que necesiten para ser felices y todo eso según tu amor porque tú nos invitas a cuando estar agobiados que a veces estamos agobiados por la carga que vayamos a ti porque tu carga es ligera y tu yugo es suave por eso hoy venimos a ti cuando estamos agobiados por tantas cargas venimos a ti Señor en ti descansamos nos das tu consuelo nos llena tu gracia nos harás descansar en tus manos me entrego en tus manos porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar en tus manos me entrego en tus manos de amor toda mi vida yo quiero estar junto a ti mi Señor toda mi vida yo quiero estar junto a ti mi Señor te lo pedimos Señor ahora vamos a la tercera parte y luego al final vamos a cantar una canción de entrega pero hoy vamos a la tercera parte de estos momentos de este momento de oración musical de este concierto que es oración tú y yo estamos pidiendo al Señor que nos consuele que nos dé su paz que nos haga capaces de seguir adelante como gente de fe como hombres de fe mujeres de fe la fe es creer en algo la certeza de algo que no se puede comprobar si yo tengo fe en una aspirina de que me va a quitar el dolor de cabeza eso no es fe porque la aspirina tiene un químico que hace que se me quita el dolor de cabeza está comprobado en cambio cuando tengo fe es creer en algo que no ha sucedido y peor aún nos dice el Señor háganle como que si ya pasó como si estuvieras loco un poco así la fe es creer que ya algo pasó cuando todavía no ha pasado y creer ciertamente que así es es un poquito estar loco bueno bienvenido a la locura del Señor en estos momentos de entrega en estos momentos de confianza en el Señor hay un reto más después de cada uno de esos momentos que leemos en el Evangelio donde esos hombres y estas mujeres son sanados por Jesús el ciego veía el paralítico empezó a caminar el mudo empezó a hablar el leproso quedaba limpio el muerto resucita todos ellos sus vidas cambiaron ya no eran las mismas esa mujer triste que se acercó a tocar la orillita del manto de Jesús que tenía ya 12 años enferma triste había agotado todos sus recursos y ya no tenía más y dijo bueno que pierdo y esa mujer cambió su vida por esa sanación a estas alturas nosotros tú y yo hemos tenido muchas experiencias de parte de Dios hemos tenido muchas sanaciones del alma yo te quiero invitar a que como fruto en agradecimiento y como fruto y como obediencia a la palabra de nuestro pastor demos ese tercer paso primer paso alabamos a Dios le damos gracias por todo segundo paso dejamos que nos sane y cambie nuestra vida pero ahora sigue el tercer paso esos hombres y mujeres del evangelio todos glorificaban sus vidas cambiaron todos glorificaban glorificaban y se volvieron testigos de ese amor testigos de ese poder de Jesús y fueron y anunciaron y querían comunicarles a todos lo que les había pasado en sus vidas ahora el Señor nos invita a eso nos invita a ir a los demás que como tú alguna vez o tal vez ahora mismo estuviste necesitado de ayuda de abrazo de consuelo de ánimo y alguien se acercó a ti de parte de Dios o el Señor mismo en un momento de revelación de Dios a paz que necesitabas y eso consuelo ¿qué vas a hacer ahora? ir con aquel que lo necesita esa es la invitación de Jesús ese es el mandato de Jesús por eso vamos a cantar es un canto de los más viejitos por allá en 1984 nace este canto que ha sido también una bandera de nuestro ministerio porque al decirle al Señor dime Señor en qué te puedo servir el Señor te abre un panorama grande de gente de servicios de modos en que a Él le puedes servir y no a Él porque lo necesite el Señor no necesita que le sirvamos Él nos manda a servir a los demás y todo lo que hagas con el más pequeño conmigo lo haces vamos a preguntarle a ver si te animas y el Señor te va a ir revelando te va a ir poniendo caras en tu mente de qué personas qué momentos qué lugares en qué lugares puedes tú servirle servir a los hermanos como Él Jesús nos sirve todavía Él vino a servir no vino tiempo pasado sino siempre está viniendo a servir y nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy en oración quiero preguntar Señor quiero escuchar tu voz tus palabras con tu amor ser como eres tú servidor de los demás Dime cómo en qué lugar te hago falta más Dime Señor en qué te puedo servir déjame conocer tu voluntad tu voluntad Dime Señor en ti yo quiero vivir quiero de ti aprender saber amar yo creo que tú y yo todos tenemos algún don dicen los que saben que por lo menos uno ahora que pasó pentecostés y que todos estábamos anhelando algún don del Espíritu Santo y yo te digo bueno que no tienes ninguno naciste así tan 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 no puedo decir la palabra porque estamos al aire pero dicen los que saben que por lo menos un don traes ya puesto por naturaleza yo creo que más pero vamos a pedirle esos dones que nacieron que resucitaron este pentecostés pasado y que poco a poco el Señor los vaya haciendo dar fruto que los vaya perfeccionando puliendo sacando filo a esos dones para que tú y yo podamos servir y en ese don que el Señor te regaló vayas y sirvas a los demás con ese don que lo pongas al servicio de los demás y que se convierta en un carisma por eso dile al Señor hoy quiero seguir tu camino junto al mar tus palabras tu verdad ser imagen de ti ser como eres tú servidor de los demás dime cómo en qué lugar te hago falta más dime Señor en qué te puedo servir déjame conocer tu voluntad quiero vivir quiero de ti aprender saber amar quiero de ti aprender quiero de ti aprender saber amar hay dos dones hay dos dones que el Señor te pide que tengas no es opción no se vale decirle al Señor no es que yo no puedo ay es que yo no sé ay yo no estoy preparado no pongas pretextos hay dos dones que nos pide el Señor casi como una exigencia ahí te van canto número 58 dos dones que el Señor te regala desde que naciste y en el bautismo y por tu fe en el Señor te lo sigue regalando y renovando no más que nosotros somos muy flojos muy perezosos y comodinos decimos no Señor yo no puedo yo no sirvo yo no sé espéreme tantito a que estudie teología a que estudie quien sabe que he diplomado a que no seas miedoso hombre de poca fe mujer de poca fe que no crees que eres mi hijo que no crees que eres mi hija yo he sembrado en ti yo hice mi morada en tu corazón y mi Espíritu Santo viene y te guía que no me crees escucha lo que te digo ustedes son la luz la luz del mundo son y deben este mundo iluminar ustedes son la sal la sal que da sabor llevando mi palabra y mi verdad ustedes son la luz la luz del mundo son con fuerza y con poder anunciarán a todos les dirán de mi resurrección y aquel que crea en mi se salvará te dice el Señor tú eres la sal tú eres la luz del mundo yo confío en ti en que tú vayas por ahí dándole el buen sabor al mundo confío en que tú vayas e ilumines al que necesites de la luz de Dios porque te he hecho capaz he derramado sobre ti mi Espíritu Santo y te hago capaz créeme brille su luz brille su luz ante los demás que ilumine a todos en la tierra y los hombres gloria a Dios darán cuando vean en ustedes obras buenas ustedes son la luz la luz del mundo son y deben este mundo iluminar ustedes son la sal la sal que da sabor llevando mi palabra y mi verdad ustedes son la luz la luz del mundo son con fuerza y con poder alumbrarán a todos les dirán de mi resurrección que aquel que crea en mí se salvará y además te dice el Señor escucha bien han estado siempre junto a mí no los llamo siervos sino amigos todo lo que yo les enseñé por el mundo van ahora a compartirlo ustedes son la luz la luz del mundo son y deben este mundo iluminar ustedes son la sal la sal que da sabor llevando mi palabra y mi verdad ustedes son la luz la luz del mundo son con fuerza y con poder anunciarán a todos les dirán de mi resurrección y aquel que crea en mí se salvará tienen la misión de ser luz y ser la sal del mundo yo los hago capaces les regalo los dones necesarios para cumplir mi mandamiento anímate hazlo es un mandamiento ahora quiero compartirles un canto que le da sentido a todo esto que hablamos durante una hora este canto es un canto que resume toda la ley y los profetas porque tú y yo a veces nos hacemos bolas con tantos mandamientos con tantas cosas con tantos dogmas con tantos y dice señor que hago no puedo hasta se me olvidan y a jesús y a jesús le preguntaron una vez señor de toda la ley y los profetas que es lo más importante y dijo el señor mira si no te acuerdas si se te olvida todo si no eres de los que tiene buena memoria para acordarse cada versículo y de cada capítulo del antiguo y del nuevo testamento yo te tengo la solución a todos los desmemoriados mira todos los profetas todas las escrituras antes nuevo testamento y el nuevo por escribirse el que venga se resumen en ama a Dios ama al prójimo como a ti mismo el servicio sin amor no tiene sentido de nada te sirve hablar la lengua de los ángeles si no tienes amor de nada te sirve entregarte y que te queme en vivo por alguna causa la que sea si no es por amor mandamiento único y fácil de aprender no fácil de seguir pero por el espíritu de Dios si lo podemos hacer quédate con esto mensaje de parte de Jesús nuestro señor en él tiene sentido todo un nuevo mandamiento les doy guárdenlo en su corazón que todos como hermanos se amén que no haya envidia ni rencor que puedan vivir el perdón que todos como hermanos se amén les pido que sean uno como el padre y yo para que el mundo crea que él me envió amén amén como yo los perdoné así deben perdonarse amén no sé por qué solo así en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte un nuevo mandamiento les doy el nuevo mandamiento el amor señor regálanos el don del amor que el don del amor sea la raíz la raíz de nuestra fe la raíz de nuestra alabanza la raíz de nuestro servicio regálanos el maravilloso don del amor te lo pedimos señor amén sé por qué solo así en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte muchas gracias muchas gracias monseñor carlos alberto cardona desde ahí en el palco de honor nos estás bendiciendo gracias por la invitación y gracias a toda tu comunidad gracias por darnos esta oportunidad de hacer comunidad y cantar juntos una alabanza a nuestro dios gracias a todos ustedes que estuvieron enlazados que nos estuvieron acompañando y esperamos que se repita espero y pídala cantando espero sus comentarios esperamos a ver ojalá que les haya servido de compañía esta alabanza y este canto que es comunidad la que canta te invito a que sirvas te invito a que alabes y todo por amor que así sea te invito ah bueno que me están diciendo que en nuestra página rafaelmorenomusica.com si puedes entrar y apoyarnos ahí hay muchas cosas que hacer y que ver rafaelmorenomusica.com y te esperamos en otro concierto espero y un abrazote de nuestra parte de todo el equipo Luz Helena en el cajón Susana en las redes Maya poniéndome los letreros y siendo la comunicadora y nosotros la familia gracias que Dios los bendiga y nos vemos en el cajón y nos vemos en el cajón